Muy buenas tardes, estimados teleparticipantes. Continuando con nuestras telecapacitaciones, les saludamos y damos la bienvenida desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría en el Perú. El día de hoy, me es grato presentar a la doctora Carol Rojas Romero, cirujano dentista del servicio de medicina estomatológica y atención del infante que pertenece al departamento de odontopediatría. Quien tratará el tema, influencia de las modas en los tratamientos odontológicos en adolescentes. Quedo con usted de la doctora Rojas. Puede empezar, doctora Rojas. Muchas gracias, licenciada. Bueno, para mí siempre es un placer poder compartir algo de los tratamientos que se hacen en odontología. Entonces, se llega a un momento en la vida en el cual los niños pequeños ya pasan a una edad en la cual los padres ya no tienen esa tranquilidad, ¿no? De que ellos van a aceptar sus decisiones. La adolescencia es una edad muy complicada para algunos, para otros de repente no tanto, pero siempre hay que recordar que en algún momento nosotros también fuimos adolescentes, entonces no olvidar esos momentos para poder ayudar a nuestros pacientes adolescentes y orientar a los padres en lo que se puede y no hacer en estos casos. Bien, entonces, ¿qué es una moda, no? Sabemos que nos gusta estar a la moda, como dicen, ¿no? Tenemos la ropa que todos tienen, entonces son tendencias repetitivas que marcan y modifican la conducta de muchas personas. Es muy importante porque es una forma de expresión, ¿no? O sea, la sociedad en un momento histórico tuvo una moda esa importancia grande, como la época del hip y no muchas cosas más, pero es diferente, por ejemplo, moda y estilo, ¿no? La moda no es lo mismo. La moda es la tendencia general, más el estilo es propio de cada persona. Entonces, en nuestros adolescentes esto es muy marcado, porque esto influye en la parte visual, ¿no? Del adolescente, haciéndolo parte de sus gustos, pensamientos, vestimenta, y que se sientan parte de una corriente y una conducta social concreta. Nuestros adolescentes, ¿no? Van a copiar, van a imitar, van a tener muchos, muchas, muchas zonas de donde vienen las, las influencias, ¿no? Del círculo social, de las celebridades que admiran, de los compañeros de su centro de estudio, de los medios de comunicación social, ¿no? Pero principalmente de los padres de familia. Entonces, muchos padres, como dije al inicio, no aceptan que sus hijos han crecido y aún quieren imponer las cosas, pero muchas veces sin razonar. Entonces, es importante saber, ¿no? Qué les gusta y qué no a los jóvenes para poder conversar con ellos y poder llegar a acuerdos comunes. Dependiendo de dónde estemos, en qué sitio vivamos, ¿no? Existen diferentes modas. Por ejemplo, en Japón, ¿no? Los dientes torcidos para ellos es algo muy bonito para muchas chicas porque con ello quieren reflejarse mucho más jóvenes porque consideran que eso es más atractivo, ¿no? Que es diferente, por ejemplo, a tradiciones, como sucede pues en la cultura de los Amish, ¿no? Que ellos, por ejemplo, tienen la costumbre ya de quitarse los dientes desde los diecinueve años porque consideran que no es algo que pueda ser importante para ellos. Algunas tendencias va a depender mucho de la zona. Por ejemplo, ¿no? Hay una tendencia en Don Aguro donde los japoneses se pintaban los dientes de negro y consideraban que eso era un estándar de belleza, como afilar los dientes o inclusive perderlos, como en este caso, ¿no? El hueco de la pasión. Hay un grupo de personas que viven, por ejemplo, en la ciudad del Cabo, donde se quitan los cuatro dientes, ¿no? Porque estén malogrados, ¿no? Porque estén dañados, sino porque ese espacio les permite dar un silbido especial que los hace ser, bueno, ser lo máximo a su zona, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes de qué es lo que quieren, qué está influenciando y poder orientarlos. Entonces, los adolescentes sabemos que son más influenciables porque ellos mismos están descubriendo, están intentando encajar este mundo y ellos necesitan aprobación, quieren ser aceptados, se emocionan por los likes, por lo que me gusta, no tienen sus prioridades. Entonces, los adolescentes de ahora, pues, están viviendo junto a las redes sociales y esto ha provocado, pues, que se desesperen por tener más vistas, ¿no? En sus perfiles, más seguidores y a veces hacen cosas que no van de acuerdo a su salud por eso. Durante la época de la pandemia, esto siempre lo he repetido, la mascarilla ha sido un fiel aliado de personas o de jóvenes que no estaban de acuerdo con su aspecto físico y esto ha enmascarado esa situación y ahora que ya deben quitársela, ¿no? Algunos están sufriendo ciertos problemas porque no se aceptan tal como son. ¿Y qué pasa? En otro, por otro lado, la mascarilla fue un pretexto para que muchos pacientes o jóvenes dijeron, pues, ¿para qué me voy a lavar, no? Nadie me va a ver, ya no tengo que ir al odontólogo, ya no tengo que tener ningún cuidado en mis dientes porque la mascarilla lo cubre todo. Pero en este momento, después de las vacunas, ya estamos libres de todo eso. Entonces, una de las cosas que puede tener mayor problema, ¿no? En los adolescentes son los casos en los cuales pueden sufrir de bullying. En este caso, uno de una de las causas más fuertes son los defectos físicos que pueden haber. Entonces, ¿qué queremos? Minimizar estos problemas, ayudar, ¿no? Con la autoestima de los jóvenes, pero haciéndolo de buena manera. Por eso es importante que todo personal de salud y padre de familia sepa de qué se tratan los tratamientos que solicitan los jóvenes ahora, porque no todos son aptos para ellos, no todos tienen las condiciones correctas. Por ejemplo, los tres más solicitados siempre van a ser los blanqueamientos dentales, la colocación de carillas y coronas dentales, y los tratamientos de ortopedia u ortodoncia, pero no lo llaman así. Los papás dicen, no, yo quiero brackets. Mi hijo puede usar brackets o no, lo quiero o no lo quiero. Entonces, eso es algo que tenemos que nosotros poder orientar. Entonces, ¿qué tan blancos deben ser los dientes? ¿No? Nosotros nos imaginamos siempre una paleta de colores encima, los dientes deben ser amarillitos, pero esto ya es normal, o el extremo blanco es muy normal, ¿qué tan blanco deben ser? Para eso debemos entender que los dientes no pueden ser extremadamente blancos. El querer estos dientes ya puede llegar a una alteración, ¿no? Esa alteración psicológica se conoce como blancorexia, y esto se traduce en una obsesión, porque ya quieren tener dientes mucho más blancos de lo que podría ser lo natural. Entonces, este aspecto psicológico afecta de forma negativa la autoestima, ¿no? Y los problemas derivados a esto es que a veces los jóvenes acuden a métodos caseros sin supervisión especializada y pueden generar un daño a la estructura dentaria. Lamentablemente, a veces, este problema viene desde los padres, ¿no? Los padres dicen, ay, mira mis dientes, oye, mira los dientes de mi hijito, están recontra amarillos. Entonces, ellos son los que a veces pueden influenciar mal. Entonces, vamos a hacer una diferencia muy clara, ¿no? De por qué los dientes son de un color u otro, ¿no? Si conocemos la estructura del diente, ¿qué vamos a ver? Que el esmalte, que es la capa que cubre al diente, es transparente. El color viene de la capa interna. Esta capa interna se llama dentina y es que le da color al diente. Al costado de esta capa ya tenemos lo que es la zona donde están las venas, arterias y nervios dentro de la culpa dentaria. Por lo tanto, es una zona bastante sensible. Nosotros, bueno, no sé si se puede ver por completo acá, pero, a ver, vamos a retroceder, ya. Nosotros no deberíamos realizar un blanqueamiento hasta que el paciente cumpla los 18 años y este esmalte esté completamente maduro, ¿ya? El color del diente va a depender de acuerdo a la herencia, a la raza, si son más oscuros o menos oscuros. Ahora, si los dientes necesitan un tratamiento, tenemos que diferenciar dos cosas. ¿Qué es la limpieza y qué es un blanqueamiento, ¿no? Que son cosas distintas. Una limpieza dental viene desde un proceso manual que es simplemente la higiene bucal que vamos a tener, ¿no? El cepillado, el uso del hilo dental, que es lo básico, ¿no? Que es un retiro físico mecánico de los, de la suciedad que está encima de los dientes y también de, puede ser lo que sigue una profilaxis, ¿no? Una profilaxis que es pasar una escobillita con una pastita que va a ayudar a retirar la suciedad que está sobre el diente. O sea, acá yo no estoy ingresando nada, estoy trabajando sobre el diente. Y en casos ya más avanzados, ¿no? Donde un paciente ha tenido mucho descuido, se ha acumulado el sarro dentario, que son los residuos de comida que ha pasado mucho tiempo y ya se han endurecido que el cepillo no lo saca. Bueno, ese proceso mecánico se llama destartraje, donde obviamente pues van a quedar los dientes limpios porque estamos retirando toda esta suciedad que está sobre el diente, ¿no? Teniendo en cuenta que también existen algún tipo de bacterias que ingresa por introducir objetos a la boca. Pero, ¿qué es un blanqueamiento? Porque muchos pacientes dicen, me va a hacer la limpieza dental, ¿qué es un blanqueamiento? No, no. El blanqueamiento ya es un proceso químico, ¿no? El blanqueamiento se podría comparar así como cuando uno se hace el teñido del cabello, ¿no? Y tiene que usar ciertos ácidos para poder retirar el color de la fibra del cabello, se usa ciertos ácidos que tienen que aclarar esta zona de la dentina. De la importancia de hacerlo a los 18 años porque antes de eso, esta dentina que no ha madurado aún, ¿no? Puede causar más bien una reacción contraria. Al generar el daño en esta zona, la dentina puede reaccionar. ¿De qué forma? Generando una dentina de reparación y oscureciendo mucho más al diente. Entonces, esto es un daño que podría dañar, es un proceso que podría dañar mucho más, ¿ya? Al aspecto que pueda tener los dientes. Entonces, sí existen contraindicaciones como muchos beneficios. ¿Qué podría pasar, no? Si lo hacen con, ¿cómo dicen? No, hágalo en casa y algunos ven tantos tutoriales en internet y quieren hacer en casa estos procesos, podrían tener sensibilidad en los dientes, podría darles dolor de garganta al tragar estos químicos, pueden manchar las encías, ¿no? Entonces, eso tiene que ser exclusivamente un tratamiento profesional, ¿no? Es algo que lo puedan hacer libremente, pese a que muchos de los productos tienen una venta libre. Pero, ¿qué pasa? No todos los pacientes también tienen un esmalte muy bien formado en los cuales se pueda hacer el blanqueamiento. Hay algunos casos en los cuales este esmalte dentario, que debería ser un conjunto de fibras muy unidas, no lo son. Entonces, eso va a generar unos cambios de color que nos van a mostrar zonas de debilidad del esmalte, donde el esmalte es un poco más delgado o menos resistente o más poroso, o en algunos casos donde ya no hay, no se ha formado el esmalte. Esto se debe a muchísimas cosas, desde problemas en el embarazo hasta problemas genéticos. Justamente de ahí la importancia que un especialista pueda identificar qué, de qué calidad es el esmalte de los dientes, si están o no indicados para ese tratamiento, pero como les digo, blanqueamiento dental o clareamiento dental a partir de los 18 años. Dependiendo del esmalte, ¿no? Los dientes sí podemos mancharlos o teñirlos si consumimos alimentos, pues que tengan demasiados colorantes y que puedan afectar. Por ejemplo, sabemos que el café y té tomados en exceso en edades tempranas, pues van a ser manchas en los dientes, los vinos, los zumos de frutas que generalmente los que vienen en cajas son más colorantes, el exceso de salsas, ¿no? Los refrescos que en este caso lo conocemos como gaseosas, ¿no? Una clínica hizo un estudio donde colocó pues un diente, ¿no? Una hora dentro de la gaseosa, después dos días, los tres días, a los cuatro y a los cinco días, ¿no? Se puede ver qué grado de afectación ha tenido, cómo se ve este diente. Los que fuman, ¿no? Marihuana, tabaco, también van a tener un oscurecimiento de los dientes y también es una forma de que uno pueda identificar si en casa está sucediendo algo de esto. El esmalte dentario que mostramos al inicio, lamentablemente no se recupera, basta que se pierdan fragmentos o trozos del esmalte que no podemos recuperar. No es como la piel, que si me hago una lesión o una herida, eso va a cicatrizar en el esmalte, no sucede eso. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué productos pueden dañar de manera irreversible a los dientes? O sea, que van a generar algo que no va a poder corregirse. En este caso, las mezclas maravillosas que aparecen en internet, ¿no? Pasta con bicarbonato, bicarbonato con limón, bicarbonato con vinagre, hacen una mezcla de todo lo que puedan encontrar que sea abrasivo, o sea, lo que raspe, lo que arrastre. Todo esto no blanquea, solo limpia lo que está encima. O sea, prácticamente quieren sustituir la limpieza profesional. Pero al hacer esa limpieza casera, lo que pueden estar haciendo es generar micro, ¿no? Microporos en los dientes que pueden hacer lo contrario, que después de este proceso puedan oscurecerse con más rapidez. ¿Y qué más sobre esto? El enjuague que pueden ser buenas, ¿no? Cada una de estas cosas se puede usar de otra manera, pero estas mezclas dirigido directamente a los dientes es muy peligroso y dañino, así que por favor no lo recomiende. Pero como mencioné al inicio, a veces son los padres o los adultos que recurren a estas recetas y la ponen a prueba con sus propios hijos. Así que no existen recetas milagrosas. Cuando uno entra al I-Express o uno entra a Wish a querer comprar cosas, queremos buscar soluciones rápidas y lamentablemente las soluciones rápidas no van a ser duraderas o no van a ser buenas porque nos van a generar algún daño o algo que quede de manera irreversible. Lo más importante es reconocer por qué nos enfermamos, ¿no? Y siempre vamos a estar mencionando que lo que va a ayudar para que todos estemos bien es una buena limpieza dental después de cada comida. Cada vez que comemos es como que ensuciamos la boca, no es como usamos un platito, lo ensuciamos. ¿Qué tenemos que hacer? Lavarlo inmediatamente, ¿no? Después de usarlo. Porque si lo dejamos por mucho tiempo, vienen las bacterias que son habitantes naturales de la boca, o sea, nunca se van a ir. Pero si encuentran comida, estas bacterias que van a hacer eliminar ácidos y esos ácidos son los que van a generar, ¿no? Las caries dentales, como los huequitos, y esta suciedad acumulada generará enfermedades como la gingivitis, que simplemente es el acúmulo de comida que no se ha retirado durante mucho tiempo. O sea, eso de que tengo las encías débiles realmente es un cuito o solamente está en ciertos casos, ¿no? De pacientes con ciertas enfermedades que no es el común de todos los pacientes que vienen. Entonces, tenemos problemas con los adolescentes porque se resisten a la higiene. Muchas veces toman como una orden, lávate los dientes, y no quieren, ¿no? No quieren porque están como que retando a los papás. Entonces, hay que explicarle bajo criterios reales de por qué se deben lavar. No lavarse por lavar, sino lavarse porque existe una razón. Si no se lavan, las bacterias vienen y eliminan ácidos. Prácticamente se comen los desechos de la bacteria y eso es lo que genera la caries dental. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros entramos a las redes sociales y vemos a los artistas? Dicen, guau, ¿cómo ha cambiado? Yo quiero eso, quiero rápido, yo quiero las carillas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos a Cristiano Ronaldo, un antes y un después, y dicen, ¿qué pasó? Y dice, el color blanco que vemos en los artistas se logra en la mayoría por las carillas o coronas dentales, ¿no? Entonces, una carilla, ¿qué es? Es como una máscara, una careta. Está indicado solo cuando hay una necesidad en el paciente, porque tenemos que entender que esto tiene un proceso de elaboración, ¿no? Que va a dar como resultado un costo muy elevado y las personas que los portan tienen que ser sumamente responsables con esto, porque, pues, no es que se lo coloquen y eso va a solucionar la vida. Hay muchas condiciones para el uso de las carillas, el cuidado de ellas. Entonces, tenemos tipos de carillas. Como les mencionaba, generalmente, estas carillas siempre van en los dientes que están en el sector anterior, o sea, los dientes que tienen una raíz y tienen esta porción de esmalte. En casos en los cuales los pacientes ya tuvieron problemas de defecto del esmalte, se pueden colocar, por ejemplo, en estas edades tempranas, carillas de resina, ¿no? Que es colocar material que se parece al diente, obviamente, que son las resinas, incrementando el tamaño para devolverles la forma. En muchos casos no se va a poder devolver la función porque no tienen la suficiente dureza. Algunos pacientes se colocan una carilla y quieren cortar el hilo con los dientes, ¿no? Quieren abrir la botella con los dientes, obviamente la carilla va a salir volando, ¿no? Entonces, los pros de este tratamiento es que son más económicos, no son agresivos porque tenemos que cubrir este defecto. En adolescentes sí es indicado, se hace hasta en niños y se pueden reconstruir fácilmente. Los contras, como le decía, no es que si no tienen la responsabilidad adecuada van a ser menos duraderos y obviamente si consumen alimentos que tengan, estos se van a teñir, por eso van a estar más oscuros a veces que otros dientes y bueno, no en todos los casos se puede usar. Tenemos otro tipo de carillas, el que la mayoría quiere y es el que tienen los artistas, ¿no? Estas carillas de porcelana. Pero hay que entender que para hacer esas carillas de porcelana se tiene que realizar un desgaste y este desgaste que se realiza, pues no hay manera de revertirlo. Una vez que se quita una porción de esmalte para colocar este diente, no hay manera que se forme nuevamente ese esmalte y muchas veces la delgadez de la carilla, ¿no? Necesita como mucho cuidado y no siempre los adolescentes están dispuestos a hacerlo. Así que hay casos muy puntuales en los cuales se puede usar dependiendo de algún accidente o algo que el profesional puede evaluar, pero no acudir a decir quiero todos mis dientes derechos y háganlos. De repente ya una persona adulta, ¿no? Que ya tenga todo el criterio de responsabilidad, si desea hacerse un diseño de sonrisa porque eso tiene una estética muy elevada, no se tiñe, ¿no? Tiene un poco tiempo de recuperación, mayor duración de vida útil, pero es muy costoso, ¿no? Tiene un número de elevados. Si no salió bien, no se va a retocar. Y segundo, no puedes comer todos los alimentos, o sea, no puedes masticar una manzana, jalar una hamburguesa porque corre el riesgo de que esa carilla pueda salir volando. Entonces, tengamos en cuenta que los adolescentes están en ese proceso, así que evaluar muy bien qué tanto esto se puede hacer en casos muy específicos, generalmente ya de preferencia en pacientes adultos. Sobre las coronas dentales, ¿no? ¿Qué es una corona? ¿No? La corona es como un casco que tenemos que hacer en casos en los cuales ya no podemos restaurar el diente, o sea, en este dientecito, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde puedo yo sostenerme con un material así como la resina para pegar? Ya no hay, ya no resistiría, porque uno quiere masticar con los dientecitos, con las molitas, y en este caso ya no se puede. Este es un diente que ha tenido un problema de formación, o sea, el esmalte no se ha formado bien, entonces el paciente tiene sensibilidad, le duele cuando muerde, ¿no? El diente es propenso a enfermarse, entonces sí, en este caso está indicado una corona, o cuando ha habido alguna fractura o un daño mayor. Siempre estos dientes se hacen previvaluación por una necesidad funcional, ¿no? Y en algunos casos alguna necesidad estética. Para que vean el proceso, en la corona dental se tiene que tallar ya no solo una cara del diente, sino se tiene que quitar todo el esmalte que recubre el diente. En casos en los cuales un diente sí ha recibido un tratamiento por endodoncia, que significa que la caries fue tan grande que ya destruyó, no fue un diente muerto, que tuvieron que prácticamente disecarlo, ¿no? Ese diente ya no queda con la misma dureza, muchas veces se tiene que complementar el tratamiento con una corona para que el paciente pueda volver a masticar sin temor a que se quiebre, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vemos las redes sociales? Hay influencers que se liman los dientes para tener la sonrisa perfecta. ¿Realmente era necesario desgastar todos estos dientes para poder lograr esta sonrisa? Muchas veces no era necesario, pero sí fue fácil, fue rápido. Pero ¿qué pasa? No por el hecho de que ya tiene la corona, van a decir que esas coronas le van a durar por siempre. Si uno no aprende a cuidarse o higienizarse bien, por más corona que tenga, este diente puede sufrir un daño, ya que la corona como ven cubre solamente a nivel del cuello del diente. Si el paciente no se lava y genera una inflamación de esta encía, la suciedad puede ingresar por esta zona y hacer que el diente se pierda por dentro y no nos dimos cuenta porque estaba dentro de la corona, ¿no? Así que no todo esto también es mágico y maravilloso, tiene sus contraindicaciones, pero no hay nada mejor que conservar lo que tenemos de buena manera, ¿no? Así que estos influerses lamentablemente dan malas ideas a los adolescentes y muchos de ellos acuden, ¿no? A personal no profesional que están dispuestos a hacerle este tipo de tratamientos. Algo que también está muy de moda, ¿no? En los reguetoneros, se llaman las parrillas dentales o los gridentales. Estos gridentales se parecen mucho a unas coronas que existieron antes. Tengo un paciente que viene con su mamá y su mamá dice, ay, mi hijito quiere unas coronas, pero yo tenía eso antes y él quiere ahora. ¿Le puede hacer? La mamá se refería a estos. Estas son coronas que se llaman fenestradas, ¿no? Que se tenía que hacer un tallado de la corona y en algún momento estuvo de moda que usaran coronas de oro, así como Pedro Navaja, que cuando sonreía el diente se le veía brillante, ¿no? Pero en estos casos se hacía por una necesidad que en el transcurso del tiempo ya se transformó en una moda en su momento, inclusive llegando a desgastar dientes sanos solo para tener su corona en forma de corazón o de estrella. A diferencia de esto, en la actualidad, los gridentales ya son fundas que vienen. Muchos artistas obviamente se lo pueden hacer a medida, pero la mayoría de personas las compran, donde por internet, por Alibaba, Aliexpress. La desventaja de esto, ¿cuál es? Que muchas veces al no acoplarse bien a nuestros dientes porque son de medida estándar, van a generar daños en la unión del diente con la encía. Además de que al morder este con un diente natural, porque se lo pusieron arriba, abajo no choca, puede generar micro fracturas y esas fracturas no van a regenerar, teniendo en cuenta que también esto no permite que uno cierre bien la boca y eso va a generar un daño en la articulación. Entonces, por moda puede haber muchas cosas, pero podemos nosotros orientar a los adolescentes a que algunas cosas pueden ser o no más o menos efectivas. Tenemos también lo que son pequeños piedritas que se ponen entre los dientes. O sea, hay muchas cosas que ahora están de moda, ¿no? Pero no necesariamente van a hacer algo bueno en los dientes. Ya. Ahora vengan, vamos a ver algo que todos tienen, me parece una confusión y voy a tratar de explicarlo para que puedan entenderlo de la manera más tranquila. El hecho de que use brackets, ¿no? Más que una moda muchas veces es una necesidad, ¿no? Esta necesidad puede ser estética o funcional, ya que cuando los dientes no encajan de manera correcta, ¿no? Este mal contacto, genera un problema, ¿no? Un problema de que a veces no podemos masticar bien, genera dolores y esta mala posición de los dientes también puede generar un mal aspecto y ese mal aspecto puede generar un caso de tristeza o depresión de alguna de las personas. Cuando los padres de familia vienen y dicen, quiero usar brackets, tenemos que orientarnos. No es el bracket un tratamiento. El tratamiento puede ser tanto de ortopedia o de ortodoncia o puede ser un tratamiento mixto. Ahora, para usar este tipo de tratamientos tenemos que tener condiciones, condiciones que los adolescentes deben entender. ¿Por qué? Porque todos esos aparatos van a ir pegados en los dientes, por lo tanto necesitamos dientes sanos, ¿no? ¿Qué más? Estos dientes ¿dónde están? En una encía, entonces necesitamos una encía firme y sana. ¿Y qué más? Una colaboración y responsabilidad del paciente y de los padres. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a llevar el tratamiento ya que estos pueden generar cierto grado de dolor, pero si uno está con las ganas de hacerlo y está comprometido con el tratamiento va a funcionar bien. Muchas veces no funciona más por la irresponsabilidad de los propios pacientes. Una explicación más o menos que podemos encontrar con respecto a por qué los dientes son chuecos o no, es debido a que tenemos nosotros siempre factores genéticos, nuestra herencia. Siempre vamos a tener algunos genes que nos van a hacer parecer a mamá, papá, en un gran porcentaje. Ahora esto puede ser favorable o desfavorable, ¿no? Puede ser heredado dependiendo de qué y a qué grado. Por ejemplo, había una línea de reyes que todos tenían el mismo perfil, ¿no? Eso se llama una clase tres. ¿Qué más? De repente teníamos una herencia favorable. Un poquito de huella. Pero ¿qué pasa? Por silenciar sus micrófonos. Pero ¿qué pasa? A veces suceden situaciones que no pudimos controlar, ¿no? No es que los dientes se pusieron chuecos ya cuando era grande, sino que eso se fue formando desde la etapa temprana, pero recién los papás se dan cuenta en la edad adolescente o cuando están ya los niños creciendo, entrando en la etapa puberal, porque ya pierden estos cachetitos de niño, entonces los huesos se van uniendo, ¿no? La piel a los huesos y recién van mostrando las formas. Pero ¿por qué se inició? Por ejemplo, ¿no? Hay situaciones que no podemos controlar, como los nacimientos prematuros, de repente no tuvo lactancia materna, la hipotonía muscular pueden condicionar, ¿no? El uso del liberón prolongado, chupón posterior al año de vida, se succiona el dedo más de los tres años de vida. Unicofagia es el hábito de morderse las uñas, ¿no? Que morde objetos, chupa cosas, no se morde las uñas, pero chupa su cierre, chupa la almohada, ¿no? Cosa de ese tipo. Pacientes que los papás dijeron, bueno, pues son dientes de leche, sácalo todo, no lo cures, porque esos le van a cambiar. Entonces perdieron estos dientes de leche temprano, antes que sea el proceso de cambio, y no hubo dientes que guiaron a los otros, ¿no? Y algunos de estos hábitos todavía persistieron en la adolescencia, ¿no? Todavía hay adolescentes y muy frecuentes que siguen mordiéndose las uñas, que obviamente dicen, quiero un tratamiento de ortodoncia para que me arreglen los dientes, pero están que se morden las uñas. Un tratamiento de esos no va a funcionar, porque si con los aparatos quieren devolver a la forma, pero con las uñas siguen mordiendo, eso nunca va a funcionar muy bien, ¿no? Ahora, existen hábitos que surgen como consecuencia de otros, ¿no? Y que se mantienen, pacientes que succionan el labio, chupan el labio, que cuando pasan la saliva sacan la lengua, ¿no? Y que pasa también funciones incorrectas, ¿no? En Lima es muy común y muy frecuente la respiración bucal, porque a veces las alergias no permiten que uno respire por la nariz. Hay muchos pacientes respiradores bucales, ¿no? que hacen que se deforme la estructura del huesito y por lo tanto los dientes estén todos aplastados y juntos, pero mientras no se corrija esa función, muy difícilmente van a tener un resultado exitoso en un tratamiento de corrección de los dientes. Entonces, ¿quién hace esto? Lo hacen los especialistas ortodoncistas, donde ellos van a evaluar, ¿no? Radiografías, modelos, fotos, evaluaciones y otros, para llegar a un diagnóstico. O sea, ¿qué está mal? ¿Está mal el hueso? ¿Está mal solo los dientes? ¿O tiene una complicación de los dos, ¿no? Que van a dar como resultado una mala mordida. Por eso siempre cuando dicen, ¿no? Voy a un sitio y en ese sitio me dicen, ya, todo por cien soles, todo por cien soles, me pregunto, y le han pedido radiografías, le han dicho alguna vez qué tiene o cómo lo van a hacer, ¿no? Tienen que tener en cuenta que esto es un proceso que va a modificar la forma del rostro de los hijos. Por lo tanto, tienen que buscar centros especializados donde le puedan brindar este tipo de evaluación para saber qué tienen y cómo van a hacer. Porque no todos los tratamientos son en una, ¿no? A veces necesitan uno, dos fases o tres fases. Entonces, las maloclusiones son estas, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que respiran por la boca, donde se les comprime el maxilar superior, por tener la lengua, la boca abierta, y los dientecitos se les sale, ¿no? Y qué pasa? Las personas se burlan, ¿no? Los comparan, no viven bien, y algunos papás todavía se preguntan y dicen, ¿realmente necesita, no? Bueno, muchos casos sí. Pacientes donde pues no hay espacio para colocar los dientes, que ya el problema no es solo dientes, sino el hueso, ¿no? Hay cosas que hay que detectar en su determinado momento. Por eso que hace muchos años decían, ¿no? Ya el tratamiento de la corrección va a ser cuando cumplan 12 años, ¿no? Porque se esperaba que al menos lleguen a un pico de crecimiento o ya no crezcan más para continuar el tratamiento. Pero eso sería siempre en cuando el problema solo es de los dientes, o sea, no tiene ningún problema más y solo los dientes son los que están chiquitos, de repente se puede esperar. Eso también lo tiene que hacer previo en evaluación. Pero si ya detectamos problemas desde que es pequeño, que estamos notando que algo no va bien, algo va tirándose, ¿no? El tratamiento se puede hacer ahí, este, nosotros como odontopediatras, ¿no? Que colaboramos también con los ortodoncistas, ¿no? Vamos evaluando y podiendo hacer sugerencias sobre hábitos y cambios que puede haber para favorecer el crecimiento de los maxilares, ¿no? Sabemos que un primer recambio dental viene a los seis años y en ese primer recambio podemos corregir ciertas cosas como, por ejemplo, los pacientes que muerden al revés, ¿no? Pacientes que están con algo desviado, va a venir un segundo cambio a los nueve años y tenemos un pico de crecimiento donde se da el estirón. Las mojercitas, generalmente, esto, este, este pico es un poco antes, ¿no? A los doce, a los quince a veces, los varoncitos se van un poco más y poco a poco eso va finalizándose hasta que ya no crece, ¿no? Dentro de los tratamientos, en ambos casos se pueden usar brackets, ¿no? Porque eso no es lo que determina el tratamiento, lo que va a determinar es el diagnóstico correcto de qué necesita, porque no solamente va a necesitar esto, puede necesitar desde máscaras, aparatos internos que están pegados, aparatos que se sacan, ¿no? E inclusive en algunos casos donde no se ha podido solucionar en una etapa de crecimiento, el paciente podrá necesitar una cirugía, ¿no? Así que esto no es algo tan sencillo como muchos piensan de que voy y que me pongan, simplemente a como sea, ¿no? Porque técnicas existen diversas, así como materiales, por eso el uso de cada uno es particular y depende del diagnóstico de cada uno de los pacientes de manera individualizada, o sea, esto se puede parecer, el primo se puede parecer al otro, pero no por eso van a llevar el mismo tratamiento. Lamentablemente, el tratamiento de las maloclusiones no está incluido dentro de los tratamientos subvencionados, por ejemplo, en este caso en el hospital por el seguro integral de salud, ya que llegan con una referencia y solamente se les puede cubrir hasta cierto punto y pese a que tienen costos, ¿no? Un poco más bajos, hay pacientes que realmente no pueden acceder a ello, ¿no? Entonces estos pacientes a veces caen en manos de personas que no tienen el conocimiento adecuado y por precio a veces reciben malos tratamientos. Entonces, eso sería una de las cosas malas, pero ahora vayamos al lado de un paciente. Un paciente adolescente tiene que todavía tener la supervisión de los padres. Sé que muchas veces los docentes, ¿no? Y dicen, bueno, ya tú ya eres grande, ya tú tienes que hacerlo solo, pero vayamos a la realidad de que un paciente adolescente no puede ir a la deriva. Necesita siempre la supervisión de un adulto. Nosotros como profesionales, ¿qué hacemos? Siempre hablamos con los padres, sugiriéndole, explicándole las cosas. Por ejemplo, en estos casos, un paciente que tiene este problema, ¿no? De las encías, ya cuando usa los aparatos, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se limite el movimiento o que el tratamiento pueda, ¿no? No finalizar de buena manera o se tenga que suspender el tratamiento. Se les indica que alimentos pueden o no comer. Por ejemplo, si estás con braques, no puedes, pues, comer chicles, tofis, crunas, no puedes estar mordiendo cosas duras. Lamentablemente eso se les olvida. ¿Y qué pasa? Terminan con todo enredado. No se lavan, las encías crecen de tal forma que ya están cubriendo los dientes. ¿Qué se tiene que hacer? O suspender el tratamiento o cortar estas encías que va a generar un tiempo más prolongado. Entonces, si el tiempo se había prolongado, se había programado para un año o dos, a veces terminan en tres o en cuatro. No siempre porque la técnica del tratamiento fue mala, sino también porque si los pacientes no ponen de su parte, ¿cómo se espera un buen resultado? Y por ejemplo esto, los dientes terminaron derechos, pero ¿se ven bonitos? No se ven bonitos, porque no hubo un cuidado adecuado de la higiene, por lo tanto, acá se ve la marca de los brackets y alrededor, ¿qué? Una lesión de caries de mancha blanca, una lesión inicial en todos los dientes. Acá tenemos caries más avanzada justo que se formó alrededor del braque. Esto ya no es responsabilidad del profesional porque nosotros no podemos ir a la casa del paciente e ir a lavarle los dientes, pero le hacemos toda la instrucción necesaria para que lo haga. Aquí en el instituto tenemos una manera de que damos pase, ¿no? Primero pasa a una área específica donde se le revisa, se evalúa y recién cuando el paciente cumple las necesidades pasa a la siguiente área. De esa forma se está intentando hacer de que esos tratamientos funcionen bien, pero mucho va a depender, ¿no? De la responsabilidad y la tolerancia. Por eso es importante, como les mencionaba, llegar a acuerdos. A veces no todos los pacientes quieren el tratamiento, ¿no? Algunos lo necesitan y algunos no tanto. Algunos vienen y yo lo veo y digo, pues a mí no me parece que esté tan mal, ¿no? Cumple las correctas funciones, estéticamente se ve bien, pero a veces son los padres que miran y dicen, mire, pero ese diente está chuequito y se ve feo. Mira qué feo lo hace. Son los mismos padres los que a veces son los que su hijo estando tranquilo, sin la necesidad, sin tener esa, ese sentimiento por sus dientes, hace que se sienta mal. Pero fue porque el mismo padre u otra persona lo criticó o lo juzgó sin esa necesidad, ¿no? Siempre va a haber gente inescrupulosa que va a hacer cosas, pero estamos nosotros para guiar. Obviamente si estamos hablando de que algo va a modificar todo un rostro, algo que te coloquen en un mercado, ¿no? O de una manera pues muy improvisada, no va a solucionar este tratamiento de, no va a solucionar la función ni la estética de ninguna manera. Siempre es necesario la ayuda de los padres. De repente ya no como un ente activo dentro de la consulta, sino de repente como testigo. Es costumbre dejar que los pacientes participen, ¿no? Hagan ver sus necesidades, ¿no? Y acepten también sus responsabilidades. Debemos guiar siempre a los padres a que tengan que tener pues el cuidado respectivo, ¿no? De que no estén, ese chico no me hace caso y esto es el otro. O sea, siempre queriendo que los adolescentes sigan siendo niños, ¿no? Que sigan comportándose como sus niños que no, que no obedecían, que siempre les obedecían, que le decían sí a todo. Esos niñitos que que no juzgaban sus decisiones. Su niño ya creció, ya es un adolescente, entonces tiene la necesidad de expresarse, de decir que quiere, ¿no? Papá, yo quiero esto, yo no quiero el otro, yo tengo un sobrino, yo quisiera hacerle muchos tratamientos, pero él me dice, no, no quiero, yo respeto su decisión. Además que vigilo y me aseguro de que realmente, pues bueno, es su decisión y no le está generando un problema mayor, entonces continuamos. Recordemos que todos nosotros en algún momento hemos seguido una moda, ya sea de cabello, antes, bueno, no mirábamos mucho la sonrisa, creo que la mayoría estaba seria, y nuestros padres nos juzgaron por eso, ¿no? Así que ahora ustedes saben cuáles son los prós y los contras de cada tratamiento. Digamos que está en sus manos poder orientar y no dar malos consejos, ¿no? A los adolescentes, recordando siempre que los padres, ¿no? Son los principales modelos de los hijos. Vienen los papás tomando una gaseosa y dicen, ay no, esta gaseosa es mía, yo no le doy a mi hijo, pero el hijo viene que después quiere porque es lo que el papá hace, ¿no? No es que se heredó, es lo que se copió por la convivencia diaria, ¿no? Los papás dicen estoy tan ocupado que yo no me lavo los dientes. Entonces, ¿cómo esperan que su hijo lo haga si nunca los ha visto ver, no? No los ve hacer. Los hijos, yo puedo fumar, pero tú no porque tú eres joven, ¿no? El papá, la mamá no tiene dientes, dice, no, yo no tengo dientes, pues porque no tengo plata, pero quiero que este chico tenga, o sea, ¿no? Haciéndose los fríos también, pero el papá, pues los hijos ven a los padres así, entonces para ellos es normal no tenerlos, o sea, lo normaliza. Es lo mismo cuando dicen, ¿no? En un hogar donde hay padres golpeadores, que esa persona vaya donde la golpeen, lo va a considerar normal. Lo mismo son con los hábitos de higiene y los hábitos alimenticios. Recordar que no imponer, no debemos imponer nunca nada. Si viene el joven y dice, quiero hacer un blanqueamiento, usted ya tiene los criterios y decir, mira, hijo, no puedes hacerte porque esto te va a generar estos daños, vayamos a conversar con un profesional para que él te pueda explicar mejor, pero decir, no, no se puede y listo, ¿no? Tenemos que llegar a acuerdos para que los jóvenes, pues los adolescentes siempre tengan su buena autoestima, ¿no? Aprendan a gestionar su emoción y mejorar el clima familiar porque el discutir con un adolescente y poner cada uno en el enfrentamiento nunca iba a llegar a nada bueno. ¿No? En nuestro caso, nosotros atendemos a los pacientes hasta los 18 años, entonces siempre es una satisfacción de repente despedirlos y saber que pueden cuidar de su salud vocal, porque lo que nos damos nosotros son las herramientas, ¿no? Que ellos van a necesitar para el futuro. Entonces, los adolescentes, pues no son tan malos como siempre los satanizan. Nosotros hemos sido adolescentes y la necesidad que tenemos por entenderlos es grande, ¿no? Esos son algunos de los tratamientos, bueno, que están de moda, pero hay más. Así que recuerden que siempre el departamento de odontostomatología los recibe con mucho cariño, aunque a veces nos falta a manos, como dicen, no tenemos alta demanda, pero el momento en el que llegan se les puede atender con mucho cariño. Bueno, licenciada, este, he finalizado mi presentación, muchas gracias. Excelente, doctora. En este momento le voy a transmitir los, las preguntas que me han llegado a Bia Gosa. Nos dicen, ¿el blanqueamiento dental puede alterar el esmalte dental en forma irreversible? El blanqueamiento como tal, ya, como les mencionaba, puede generar un daño si se hace en un diente inmaduro. Menos de los dieciocho años está prohibido. Mayor de los dieciocho años, si desean lo pueden hacer, pero dependerá del tipo de esmalte que tenga cada persona. Como les había hecho mención al inicio, ¿no? No todos tenemos la misma calidad de esmalte. Y sí podría generar un daño en casos en los cuales los pacientes no, no junten las condiciones necesarias para hacerlo. Por eso es importante, antes de pensar hacer un blanqueamiento, ir a una evaluación para que vean las condiciones, ¿no? De cómo se encuentra cada uno de los dientes. Porque eso también es un tratamiento particular de cada uno. Bien, doctora. El uso prolongado de brackets. ¿Puede alterar la raíz del diente y producir gingivitis? No. La gingivitis la produce exclusivamente la suciedad, ¿ya? La suciedad produce gingivitis. Acá voy a regresar a una de las presentaciones para que puedan, para poder explicarles esto, para que les quede más clarito. Acá está, ¿ya? La gingivitis es causada exclusivamente por el acúmulo de suciedad que no ha sido retirada. Los brackets, ¿qué hacen? Como tenemos un bracket acá y si la persona no se cepilla, obviamente es más fácil que se acumule la suciedad. Por eso existe una técnica especial para los pacientes que tienen brackets, aparte del uso especial de algunos aditivos como cepillitos. El uso prolongado de brackets se puede deber a muchas cosas. Si el paciente obviamente tiene gingivitis y no se lava, pues no se va a poder realizar un buen movimiento porque el paciente no está dando las condiciones para que se realice. La gingivitis se puede hacer una limpieza profesional en cada, en el consultorio, se quita toda la suciedad, pero se deja que el paciente vaya a casa y mantenga limpio eso que yo deje limpio, para que la encía vuelva a su estado normal. Pero ¿qué pasa? Muchos confunden el que el odontólogo vaya a hacer la limpieza y eso es todo. Papás vienen y dicen, a mi hijo le han hecho la limpieza el mes pasado nada más, ¿por qué está sucio de nuevo? Porque su hijo no se lavó. El hacer la limpieza profesional es como si a mí me contratan para arreglar el cuarto de su hijo. Yo voy, lo acomodo, arreglo el cuarto de su hijo y se lo dejo limpio. Me voy. ¿Quién se queda a cargo? La persona. Si ese joven viene, empieza a tirar su ropa, trae la comida al cuarto, ¿de algo sirvió que yo le limpiara? No, o la limpieza le va a durar muy poco. Es responsabilidad del paciente, obviamente supervisado con los padres, que una vez que se haga la limpieza, haga el mantenimiento adecuado para que esa gingivitis desaparezca. Ahora, hay que evaluar siempre por qué es el uso prolongado, ¿no? Como le digo, en la mayoría de casos, pacientes que se descuidan con la higiene, van a hacer que sus tratamientos sean más lentos, porque no están colaborando con el proceso. De la importancia de la responsabilidad del paciente. Bien, doctora, ¿todos los odontólogos están en capacidad de hacer ortodoncia o deben tener una subespecialidad? En este caso, no todos los odontólogos están en la capacidad de hacer ortodoncia, ¿no? Tenemos, como le decía, dos casos, la ortopedia y la ortodoncia, y existen muchas subdivisiones más. Como le decía, nosotros, como odontopediatras, nos preparan para ayudar en casos de la ortopedia y en maloclusiones en estado de inicio, ¿no? Pero ya es el ortodoncista quien se encarga de hacer el tratamiento definitivo. En este caso, o sea, siempre hay cursos y todo, pero de preferencia siempre que sea un especialista. Bien, doctora, hay padres que influyen en sus hijos para que usen braques simplemente porque el compañerito lo tiene, quieren estar a la moda, pero cuando acuden al odontólogo X, nunca les dice no necesita, sino más bien refuerzan, sí, señor, hay que ponerles, pero aparentemente no necesita. ¿Qué opinión, qué recomendación daría a los padres? Luis. Bueno, en primer lugar, con todos los padres, decirles, no, el tratamiento va involucrado a una cuestión de moda y perdón, de estética y función, ¿no? A veces sí es cierto que algunos padres no se dan cuenta de la función que están cumpliendo mal los hijos, ¿no? No crean que todos los odontólogos quieren engañarlos o no. No siempre, este, no es así. A veces, por ejemplo, yo tengo pacientes que llegan y le digo, su hijo respira por la boca y el papá dice, no, sí, le digo, a ver, ronca, sí, ronca, a ver, a babea, babea, sí, o sea, sí, babea en la noche, me dice, ¿no? Entonces, sí hay casos en los cuales los papás se sienten ligeramente engañados, pero es porque no entienden el trasfondo del problema, ¿ya? ¿Para qué, cómo debemos estar seguros? Si nosotros siempre vamos llevando, ¿no? A nuestro hijo a los controles y nos van explicando qué está bien su desarrollo o no, vamos a tener más o menos la certeza de que mi hijo está cumpliendo bien las funciones de la masticación, está hablando bien, no tiene el problemas estéticos, ¿no? De autoestima, entonces, no lo necesitará, ¿no? Pero hay pacientes también que van por el lado psicológico, de repente no están tan torcidos los dientes, tienen pequeñas cositas, pero que para ese adolescente en especial, si es algo fuerte, pero también de repente es porque su autoestima no está bien desarrollada, de ahí que el tratamiento con un adolescente va mucho más allá de que el odontólogo diagnostique también, sino también va con la ayuda de muchas áreas, ¿no? Acá, por ejemplo, en el hospital también tenemos una excelente área de medicina del adolescente, donde se le ve las distintas formas, así como los pacientes tienen un trauma y quieren tener sus dientes más blancos, también hay pacientes que ellos mismos son los que miran y dicen, mira esto, está sueco, no está bien o está mal, ¿no? O sea, la recomendación es que siempre verifiquen con qué odontólogo van y busquen las referencias, ¿no? De cómo están atendiendo. Bien, doctora, no llega otra pregunta, ¿cuál es la edad ideal para que un adolescente que necesita inicie el uso de bráctis? Ya, vamos a irnos acá para explicarles esto. No necesariamente, como le digo, el tratamiento es bráctis. El tratamiento puede ser de ortopedia o de ortodoncia. ¿Cuándo se necesita? Cuando se detecta. Por ejemplo, en este caso que usted ve estos pacientes que muerden al revés, que tienen la carita larga y están mordiendo al revés, el tratamiento debe ser desde que se detecta. Hay pacientes de cuatro años que ya pueden usar plaquitas, que ya se puede usar para corregir, porque esto ya se está yendo a una alteración, no de los dientes, sino de los huesitos. Por eso es que requiere justo esta evaluación especializada. Inclusive cuando llegan los niños bebés, ¿no? Ya nosotros podemos dar la orientación. Ahora, si se refiere a un tratamiento fijo como tal, ¿no? Va a variar mucho siempre de la evaluación. Pacientes que junten los requisitos, ¿no? Necesita, pero también, o sea, que se ve que está chueco, que necesita tratamiento, pero ¿qué más necesita? Necesita colaboración y responsabilidad, ¿no? Hay pacientes que morden al revés, que yo quiero corregirlo desde los cinco años, pero no colabora, llora, su mamá, los papás no contribuyen con este paciente, ¿no? Que no son colaboradores con nosotros. Me refiero a que el paciente llora y el papá también llora al lado del paciente, ¿no? No es un, no es alguien que le soporte en fuerza. Se espera que el paciente tenga un poco de madurez emocional y, bueno, pues ahí se empezará el tratamiento, ¿no? Que obviamente mejor hubiera sido a los seis que esa edad. Hay otros casos en los cuales viene el problema en la segunda etapa, en el segundo cambio de los dientes, que viene a los nueve años donde se debe hacer. Por ejemplo, si yo veo ya que mi hijo está teniendo, que no junta los dientes de adelante, obviamente necesita el tratamiento de manera inmediata. Veo que mi hijo muerde al revés, necesita desde que es niño, ¿no? Desde que es muy pequeño. Cosa que cuando ya llega a la adolescencia, ya llega compensado, corregido de alguna forma para poder avanzar o que él tenga una adolescencia tranquila. Así el problema, como le digo, le hacen la medición y solamente pues es un diente que está girado u otro, pero la estructura ósea está bien, allá pues en ese paciente se puede esperar hasta que termine de crecer. Pero los tratamientos de las maloclusiones se pueden atender desde que se detectan, ¿no? Pero con las condiciones ya mencionadas. Dientes sanos, sencillas sanas y grado de colaboración y responsabilidad. Bien, doctora, por el chat no llega otra pregunta relacionada al tema. ¿Qué tipos de cepillos sería para cuando se usa prácticas y qué se puede aplicar para el dolor? A ver, los cepillos van a variar. Bueno, acá no tengo algunos dibujos. Normalmente existen una línea de muchos cepillos que vienen ya especialistas, ¿no? Que vienen con una ranura al medio, que pueden servir. La verdad, no todos los pacientes pueden acceder a ellos, así que yo puedo recomendar cepillos que no sean demasiado duros, que el cabezal sea, que la cabecita del cepillo sea el tamaño de los cuatro dientes de abajo, pero lo importante es la técnica de cepillado, el cómo cepillar. A diferencia de los dientes que no tienen, ¿verdad? Que se hace un cepillado de barrido, o sea, yo bajo y cepillo y cepillo barriendo los dientes, en este caso no puedo porque acá hay un arco, un alambre que no permite. Entonces, tenemos que hacer un cepillado en un arco de dos veces. Primero la superficie de arriba, después la superficie de abajo, la parte de atrás y la parte de encima. Bueno, la verdad, este, para eso sí hay que tener un modelito adecuado. Bueno, la próxima voy a tener. ¿Cómo enseñarles la limpieza? Recordar que nuestros dientes tienen caras de una, dos, tres caras en la zona de las muelas y en los dientes de adelante, una, dos caritas, ¿no? Entonces, el cepillo tiene que ser capaz de limpiar esta, esta y la parte de atrás. Y esto se complementa con el hilo dental. A lo mismo que en estos dientes de adelante, la limpieza será adelante y atrás y los contornos se limparán con hilo dental. Es bueno que puedan venir a, bueno, al odontólogo siempre, cuando empieza el tratamiento, preguntarle cómo me hago la higiene y siempre es el deber del profesional que le ha instalado los brackets, hacerle una técnica adecuada, ¿no? Insertándole el cepillo. Adicional a veces se usa el cepillito interproximal, ¿no? Que son unos cepillitos pequeños que parecen limpiadores de botella, pero pequeñitos. Enseñarles el uso del hilo dental, porque al medio de esta liguita que va por acá, no va a entrar el cepillo normal. Entonces, esos cepillos pequeños limpian estos espacios, ¿no? O sea, existe toda una gama y líneas completas de eso. Pero más importante que comprarlas es saberlas usar. Y para eso, la persona que les coloque los aparatos está en la obligación de enseñarles una técnica correcta. Muy bien, doctora. La verdad que el público está contento, dice muy buena explicación, gracias, felicitaciones. Gracias, doctora Rojas, por su valiosa participación en nombre de TeleSalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Gracias, porque esta participación suya va bien de los niños y adolescentes. Felicitamos, pues, porque ha compartido con nosotros sus conocimientos y experiencia. Al personal de salud que se conectó también, gracias. Felicitaciones, excelente exposición. Por favor, sus recomendaciones más saltantes. Bueno, la recomendación es la importante. No vamos a pedir milagros. No hay nada mágico, como le decía. Lo más importante es entender que podemos evitar enfermarnos. ¿Para qué buscar coronas, mejores restauraciones, mejores materiales si podemos evitar la enfermedad solo con la higiene? ¿No? Es como cuando nos lavamos la mano. ¿Qué enfermedades evitamos lavándonos las manos? ¿No? Entendamos que nuestra boca es la puerta principal de ingreso de las bacterias. Aquí entramos, la comida entra por acá, nos alimentamos por la boca. Entonces, la boca merece esa limpieza diaria después de cada comida. ¿No? Mucho esmero en eso. Y bueno, siempre recordar que el azúcar adicionado a una mala higiene no empeora la situación. Así que bueno, el azúcar tampoco no nos ayuda en nada. Recordar que ¿por qué les gusta el azúcar? Porque genera una adicción. Pues uno consume un chocolate y se alegra, pero después está triste, quiere más chocolate. Esa adicción hace que muchos sigan con los dulces y sumado eso a una mala higiene, pues ahí tenemos un gran problema. Así que solo evitando dos cosas principales podemos estar bien. Mucha higiene y disminución del consumo de azúcar. Esas dos cosas son las que le puedo decir. Y además que no se olviden de que al niño se le puede evaluar desde que es muy pequeñito y muchas cosas ya se pueden evitar hasta que llegue la etapa adolescente, ¿no? O sea, nos asustamos cuando el adolescente llega así, pero realmente eso se vino a venir desde que era muy pequeño. Solo que a veces faltó esa orientación de repente, ¿no? Así que siempre los controles no están de más. El dentista no es el malo de hace años que le tenían todos miedo, que tenían pesadillas. Si realmente a alguno le duele la muela cuando se hace un tratamiento es porque ya van en estados muy avanzados de deterioro, ¿no? Cuando ya están ya muy mal. Entonces, obviamente ahí pues van a sufrir, pero si llevan a los niños desde chiquitos, ¿no? Y siguen un control hasta que son grandes, no van a saber lo que es ese dolor de muela, nunca van a sufrir esos problemas, entonces vamos a tener pues adolescentes más felices y tranquilos, ¿no? Eso sería lo más resaltante. Bien, doctora, excelente. Gracias también a quienes se conectaron con nosotros el día de hoy. Le recordamos que este tema tan interesante queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud, donde pueden ustedes revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Gracias.